10.59, estamos arrancando Código Peligro con esta información de último momento. Ven ustedes, ese hombre fue detenido hace cuestión de minutos por la policía. Es un ciudadano de nacionalidad alemana y a juzgar por la orden de detención que tenía la policía paraguaya, lo estaban requiriendo a nivel mundial. Aparentemente la acusación es bastante delicada, un robo muy importante que había perpetrado este señor que vemos está bajando a la patrullera en compañía, entiendo, de un cómplice. El golpe lo habrían hecho en Alemania y por lo visto se fugó y se estaba ocultando en Paraguay. Información de último momento, Enrique, así estamos arrancando Código Peligro de la fecha. Sí, señor, con esta información que tiene que ver con este ciudadano alemán detenido por un millonario robo. Nos confirma, a ver, estamos ya con Iván Páez, nuestro compañero que tiene datos al respecto. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Enrique Dante. Este operativo realizado en la ciudad de Arehuá por agentes de la Interpol. Estamos hablando de un ciudadano alemán que contaba con orden de captura nacional e internacional por un millonario robo. Se ha concretado de forma exitosa esta detención. Pero ya vamos a pedirle rápidamente detalles al comisario Luis Benítez aquí de la Interpol. Detalles sobre este procedimiento. Esta persona ya está aquí en la base, comisario, y era buscado, era requerido en todo el mundo. Sí, era una persona de nacionalidad alemana. Esta persona tenía una orden de captura internacional por robo. En Hungría se había cometido el hecho y, según el informe de la notificación roja, este había ingresado a una vivienda y donde cometió un robo entre dinero y otro objeto aproximadamente por valor de 45 mil euros. Comisario, ¿es un trabajo de inteligencia para detectar la presencia de este ciudadano en nuestro país y nos puede dar detalles cómo llegan finalmente a él? Sí, es un trabajo realmente sigiloso que hizo el departamento de Interpol en su sección de operaciones, donde se hizo un seguimiento porque la persona tiene una fotografía en la difusión y en las actualidades realmente tiene otro rostro, ya no tiene pelo, tiene barba. Entonces comprobar la verdadera identidad de esta persona fue un trabajo muy sigiloso. ¿Y se sabe, comisario, de hace cuánto estaba en nuestro país? ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien le ayudaba a ocultarlo? Él estaba trabajando en una hamburguesería, tenía su local propio en la ciudad de Aregua. Llevaba una vida normal, le voy a decir, ¿no? Hasta que el departamento de Interpol tuvo el conocimiento de esta orden de captura y se empezó a hacer el trabajo. Finalmente, comisario, ya que ahora se está hablando mucho del famoso Código Rojo, ¿cómo se procede después de esto? ¿Se inicia un proceso de extradición, ya que había un pedido internacional o cómo sigue? Sí. Cuando Interpol tiene conocimiento de una notificación roja, eso es comunicada a la Fiscalía de Asuntos Internacionales y esto a la vez a un juzgado. El juzgado emite una orden de captura con fines de extradición. Es lo que ocurrió en este caso y esta persona ahora está puesta a disposición del juzgado, aguardando ya su extradición. Perfecto. Comisario, y a propósito, yo sé que esto no estaba dentro del marco de la entrevista, pero para actualizar, porque hasta esta mañana por el pedido contra el expresidente aún no había llegado aquí a Interpol este pedido, sin embargo, en Brasil informamos que eso fue enviado a la Iona a esta hora, ¿podemos decir que tampoco ha llegado aún? No, nada. Eso es el momento que la Secretaría de Interpol carga algo en el sistema, está eso vigente en 194 países y no hay nada oficial. Perfecto. Muchísimas gracias, comisario Luis Benítez. Este es el procedimiento realizado entonces el día de hoy en la ciudad de Arehuá. Ustedes ya escucharon. Este ciudadano llevaba una vida normal vendiendo hamburguesas en Arehuá y tenía un pedido de captura internacional por un millonario robo de aproximadamente 45 mil euros en Hungría, compañeros.